Que el mundo fue y será una porquería, ya no sé, en el 506 y en el 2000 también Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y entafaos, contentos y amargaos, valores y dublé Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue Vivimos, revolcaus en un merengue y en un mismo lodo todos manos de ar Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador Todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor Buenas noches, 1,9 millones de granos del sistema Vamos a empezar con un artículo que escribió el senador Francisco Escolaro Porque un poco sintetiza lo que es la Argentina de hoy Si uno escucha opiniones parecida que es abrumadora mayoría Si uno mira lo que se hace, se inclina por la existencia de un partido único Que es un mosaico de facciones, que sobreviven de las migas que reporte uno que manda y paga ¿El peronismo? ¿Qué es eso? En desbandada huyendo de denuncias, escuchas y propios ajustes de cuentas El radicalismo murió con el peludo y fue colonizado por Ácratas El marxismo desarrollista y el populismo de la música alfoncinista El socialismo quedó en varios sellos de goma La suma de ese descante arco iris no es el blanco sino, cambiemos Rojos, azules, verdes, naranjas, amarillos Hijos y nietos de terroristas asesinos, jóvenes serialistas Veteranos delincuentes económicos y todas las mafias con la macrica labresa Danjeleta a la cabeza No es pura casualidad la reciente incautación en Calabria De un cargamento de drogas por 11 millones de euros despachado de Argentina ¿Le seguimos llamando democracia al régimen? ¿Le han dicho que silencio a los K? Y la herencia recibida Es cierto Pero nadie en su solo juicio critica y pelea con momias Denme vivos que colean Los Neum Bamboy, Papá Franco, Andericia, Rivas, Magdalani La Justicia Federal, la Suprema Corte Y un ejército de militantes, cucarachas, ratones, abandijas de guante blanco No digo un apriete doloroso Hay otras civilizadas maneras de convencer Practicadas por romanos y los encopedistas del terror y los derechos humanos Una de cada tres palabras que se pronuncia o publica es Diálogo, consenso, instituciones, república, libertad, minorías intocables Pero si somos república democrática en el discurso Estamos en el asador Brindaron al régimen los que se fueron y los que vinieron Conocimos un pacto de olivos ¿Hay ahora un pacto de impunidad? Pero palabra grande, lo fascinante Con función de la esperanza No hay tiempo que dure cien años Ni tiempo que no se corte Eso es el prólogo para empezar a ver Este gobierno absurdo ya Y la corrupción interminable La que empezó hace no sé cuántos años Ya en la Argentina perdimos la cuenta de cuando empezó Porque tampoco empezó con Néstor y con Cristina Ni tampoco empezó con Menes Y no se tira nunca Y este tema del Correo se complica cada día más Cada día más La directora de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso Tuvo una reunión con el presidente del Correo Argentino Jorge Irigoy Antes de que la empresa de los Macri acuerde con el gobierno La condonación de 70.000 millones Y se fue el mismo gerente a la cabeza Cuando la firma quebró De la reunión participaron también el director del Correo Carlos Perpeto Y el subdirector de investigación de la Oficina Anticorrupción José Iporovsky Lenkiewicz Quien también se desempeñó el coordinador De todas las investigaciones de este organismo Durante 12 años del kirchnerismo Yo siempre digo lo mismo ¿Qué cambió acá? Cada vez son los marros referentes de la alianza Cambiemos Que tienen problemas con la justicia La jueza Servir y de Cubría Decidió imputar al senador Francisco Pinedo Por haber favorecido a una empresa Que él mismo fundó desde su banca en la Cámara Alta Una investigación del portal El Dicenso Reveló que Pinedo fue fundador de la empresa TESAM Y fue miembro del directorio en el 2005 Cuando presentó un proyecto de telecomunicaciones Hoy como senador recicló aquel proyecto Y volvió a presentarlo en noviembre pasado Es que hoy Parte de todos los integrantes de esa empresa Se encuentra en la toma de decisiones De la política satelital del país El gobierno de Mauricio Macri Abilitó a la empresa española Y pasar sociedad anónima A proveer facilidades satelitales Mediante satélites geoestacionarios Y pasar 1D En una resolución publicada En el boletín oficial el viernes pasado Y que van desmediendo De los satélites argentinos ARSAT El cual está en condiciones De brindar las mismas prestaciones La resolución de Aguad En favor de los españoles Nos sorprendió Eduardo Tallarico Representante legal de ISPASAT En Argentina Es asesor del Ministerio de Comunicaciones Pero también de Federico Pinedo Presidente provisional del Senado Y firmó en octubre Una queja de la empresa ibérica Que amenazaba con demandar al país Si no legalizaban sus satélites Además autor de un proyecto De Tate Pro Telefónica Que quiere brindar Televisión satelital Mediante satélites extranjeros Y no por ARSAT Son hechos de corrupción Que no son conocidos Diputados de la oposición Harán una denuncia Por una misión de deuda Durante la gestión De Alfonso Prat-Gay El entonces Ministro de Hacienda Colocó dos bonos En el mercado financiero Por un total de 2.750 millones de dólares La intención Era utilizar esos fondos Para recomprar Los cupones PBI Que inició el gobierno De Néstor Kirchner En el 2005 A realizar el primer canje de deuda Prat-Gay Había anunciado Días antes Que serían para recomprar Esos cupones PBI Que vencen de 2035 Con el objetivo De mejorar el perfil De la deuda pública Pero el gobierno Se quedó con los dólares Y no los rescató Por eso tiene que explicar ¿Qué hicieron con esos dólares? Si los gastaron O los tienen todavía guardados Mientras se recortan a diario Prestaciones para los jubilados El PAMI Benefició inexplicablemente A un club de fútbol Con millonario convenio En medio de una dura crisis Por la falta de prestaciones Del instituto Que ha llevado a que falten Remedios oncológicos Prótesis Para sus jubilados El organismo Que conduce Carlos Regozoni Firmó el 29 de septiembre El año pasado El convenio 1809 Por el cual se le brinda Al club atlético Boca Juniors Conducido por ayer El de Lisi Sindicado por muchos Como supuesto operador Político del oficialismo En la justicia La nada despreciable suma De casi 38 millones de pesos Dentro del contrato Se especifica Solamente que el mismo Se hace para formalizar Acciones de cooperación Y asistencia institucional En el marco de las misiones Y funciones que le son propias Aunque en ningún momento Se dice cuáles son Las actividades Que se deberían hacer Desde la entidad civil Sin fines de lucro Y cuáles son los proyectos Que se incluyen En el acuerdo Habiendo pasado Casi 5 meses La rúbrica del convenio Todavía se desconocen Cuáles fueron Las acciones ejecutadas Entre el organismo Y el club atlético Boca Juniors A su vez Crece la crítica De diversos sectores Por entenderse Que el mismo Se debe a favores políticos Que se pagan De del ejecutivo Para con su socio Político Y esto No lo dice nadie Y cerramos este Este capítulo Una de las tres cadenas De televisión Más grandes De Estados Unidos Realizó un informe Sobre la corrupción En el mundo Es la cadena CBS El informe Ubicó a los tres gobiernos Más corruptos Del mundo Y entre ellos Ubicó a Mauricio Macri Este hecho Sucede en medio De los escandalosos Acuerdos del gobierno De Cambiemos Que arrancó con un polémico Memorando con Qatar País que financia Terroristas que actúan En Siria Y ahora con el correo Y ahora con el correo argentino Donde Mauricio Macri Perdonó a su familia Una deuda con el Estado Que asciende a 70 mil millones De pesos Este hecho Sucedió Inmediatamente Después de que se conociera El ejido del dinero De una empresa Emparetada a Odebrecht El gigante brasileño Cruzado de Coimas En Brasil Al titular de la AFI Gustavo Arribas Amigo íntimo Del presidente argentino Los otros dos Top tres Que hizo la CBS Son el primer ministro ucraniano Y el de Arabia Saudita Ambio Ambos se sumaron al trío Que lo tuvo a Macri Como protagonista Bueno Estamos mejor Cristina era segunda El ucraniano se mantiene Por el ucraniano Bueno El que antes Era el de Bielorrusia Pero Cristina era la segunda Ahora el tercero Hemos mejorado Hemos mejorado un poco No podemos decir Que no hemos mejorado Lo que dice Que mejoramos con la corrupción Tiene razón Antes era Cristina La segunda presidenta Más corrupta del mundo Ahora Macri es el tercero Y estamos un poquito mejor Un artículo de Javier Lórez ¿No? Porque es el hombre justo En el momento justo En el lugar justo Aquí tenemos otro caso De como Se movía Inglaterra Reclutando gente De la administración La hostilaba En sus empresas Y después la reenviaba Al Estado A cumplir una misión Y acá estamos hablando De Juan Schiaretti Que ese besado Decido militar Luego de militar En el peronismo Recibirse de contador En la Universidad Nacional De Córdoba Se exiló En San Pablo Brasil Donde al poco tiempo Se convirtió En vicepresidente De Fiat Allí fue convicado Por Franco Macri Padre del actual Presidente Entablando con ambos Una estrecha relación El ínculo Se estrechó En los noventas Cuando Mauricio Macri Como presidente De Cebel Se dedicaba Al rubio Otromotriz Como representante De Fiat De Peullón Estando a frente De la compañía El presidente Macri Y su padre Francisco Y su cuñado Jorge Branco Villegas Ex titular De la Unión Industrial Argentina Fueron procesados Por evasión fiscal Y contrabando De unos 13.000 Vehículos Con perjuicios Para el Estado Por 450 millones De pesos dólares De esta causa El actual presidente Y sus familiares Zafaron Gracias a un polémico Fallo De la Suprema Corte De Justicia De Menem Conocido como Mayoría automática Donde a los jueces Que lo avalaron Luego se les abrió Juicio político Y debieron abandonar Sus cargos Cuando Macri Padre e hijos Consumaron el contrabando De los 13.000 vehículos Realizados desde Uruguay En 1993 El actual gobernador De Córdoba Era secretario De Industria Y Congreso De la Nación De Carlos Menem Según denuncias judiciales Sobre sueldo De por medio Pertenecía A la tropa Y otro cordobés Domingo Cavallo Quien en los 80 Había incorporado A Chiaretti A su conservador Sin Sang De la Fundación Mediterránea Luego de su regreso De Brasil Había sido nombrado Por el 12.000 Presidente Menem Mediante un decreto Del 11 de febrero De 1991 En otras palabras Era el actual Gobernador de Córdoba Chiaretti Quien debía Controlar Todas las importaciones Y exportaciones De vehículos Y autopartes Que realizaban Sus ex patrones Don Macri Y que terminaban En la justicia Denunciados por Contrabando y evasión No solamente Por el cargo Formal que ocupaba Sino porque Así lo establecía Literalmente El decreto Firmado por Menem y Cavallo Destinado al Reordenamiento Y regulación De la industria Automotriz Que los Macri Antenariza De todos Los trajes De dinero De esta relación Surge también El diputrucho Nicolás Mazot Sobrino De Vicente Mazot Los de la nueva Provincia De Villa Blanca Que es un economista Formado en la Universidad De Itela Casa de Estudios Que se ha convertido En una incubadora De dirigentes Del PRO Tiene apenas 32 años Hace un quinquen Inició su carrera Como funcionario De gobierno De la capital Argentina Siendo director De la reforma Política Primero Y luego tuvo Su cargo De dirección De casas De la ciudad Autónoma De Buenos Aires Sin abandonar Este último cargo No, ¿qué van a abandonar? ¿Qué van a abandonar? Salen todos en comisión Y siguen cobrando el sueldo No es el problema Si van a abandonar Este último cargo En el año 2013 Los porteños pagamos Como los porteños Porque cada cual En su provincia Pagará Porque de estos funcionarios Que después nos mandan A hacer otra tarea Y le siguen pagando el sueldo Y entonces Hasta todas las provincias Es enviado Por el 12 ministro De gobierno porteño Como operador político Para trabajar En la campaña Del diputado De la coneja Héctor Valdás Hasta su renuncia Al último puesto En la intendencia Porteña Producida El 7 de abril 2014 Se radica Efectivamente En Córdoba Para trabajar En armados De frentes Juntos Por Córdoba UCR Pro y Frente Cívico Presión vernácula De cambiemos Con 14 meses De residencia En Córdoba Cuando la ley Eglise exige 24 Integra la lista De diputados nacionales Y en Pro Reemplazó a Federico Pinedo Como jefe del bloque Rarun Diputado joven Que recién entra Y fue el máximo Operador del PRO El diputado Sentimos trascendentes Para la gestión Macri Como la derogación De la ley De pago soberano Previo al acuerdo Con los fondos buitres Por este último asunto Protagonizó Un escándalo judicial Cuando legisladores Del Frente para la Victoria Realizaron una denuncia Contra él Y Diego Bocio Por cohecho Pidiendo que se investigue La conversación Que ambos mantuvieron Por WhatsApp Al negociar el apoyo En el debate parlamentario La denuncia Fue desestimada En la justicia argentina Es un caso común En una de las últimas Acertaciones del juez Norberto Ollarbide Quien declaró La insistencia del delito ¿Será por esto Que después Este Ollarbide La ley lo persiguió Una vez que dejó De ser juez? Pero hay lugares Donde funciona la justicia Países que están Cabrones arriba nuestro Que antes Se lo llamaba Bananero Nosotros somos Te digo Estamos un par de escalones Abajo De un país bananero Ramón José Camora Uno de los principales Involucrados En el escándalo Financillo Internacional Conocido como Panamá Papers Sobre el uso de short Utilizado alrededor del mundo Para evasión fiscal Y como una vía Para ocultar fortunas De empresarios Deportistas Y estadistas Deberá responder Por el caso Odebrecht El abogado Panameño Figura en el expediente De la operación Lava Jato Destapada en Brasil Fue detenido En forma preventiva Con su socio Jürgen Mossack ¿Se acuerdan En el estudio Mossack-Conseca? En la capital Panameño Están investigado Por la fiscalía Segunda Contra la descuesta Organizada Mossack-Conseca ¿Se acuerdan Que abrieran La cuenta De Panamá Papers? Están los dos presos En un país ¿Cómo funciona La justicia? Y hay otro país Que funciona también El salido Del caso Odebrecht En Perú Con las primeras Revelaciones Que acusan Directamente De recibir sobornos A las más Altas instancias Políticas Del país Avensociadamente Con dejar en prisión A todos los presidentes Peruanos Desde la recuperación De la democracia Exactamente Por el caso Odebrecht El más implicado En el momento Estoledo Después que El exdirector De la compañía Brasileña En Perú Jorge Barato Confesara A la fiscalía Que pagó 20 millones De dólares Al expresidente Para ganar La legislación De una carretera Sobre Humala Y su mujer Nadine Heredia Pesan Cientos Impedimentos Legales Que le obligan A contar Con una autorización Judicial Sobre ellos Que era De haber recibido Fondo El ex presidente De Venezuela Hugo Chávez Y de las empresas Brasileñas Ordebrecht Y OAS Para financiar Las campañas Electorales De 2006 Y 2011 Del partido Nacionalista Que presidían Y acá También financiaron Las campañas De Cristina Y de Kine Y todo eso No se investiga ¿No? Hay impacto Impunidad Alan García Quien ha sido El que más duramente Ha cargado públicamente Contra las ratas Y los pariseos Acusados De recibir Coimas de Odebrecht De su cuenta De Twitter La trama La está salpicando A través De varios De sus Inmediatos Los colaboradores De hecho Los primeros Detenidos En el país A causa De las Accompensiones Han sido Los que fueran El que fuera Su viceministro De comunicaciones José Cuba Jorge Cuba Y Edwin Lullo Uno de los responsables De la licitación De la línea Uno del metro De Lima Adjudicado A Odebrecht En 2009 Se dan cuenta Como afuera Este Más o menos Camina esto ¿No? Y fíjese La diferencia Con Argentina Tras haber Sido Notificado El fallo Que le impedía Mover Los remolcadores De los puertos Locales El grupo Naviero Maex Decidió Desobedecer La medida Judicial Y seguir Operando Con sus Embarcaciones En el terminal Portuario De Bahía Blanca La desafiante Movida En Maex Y su Socia Local Martín Meridian No solo Generó Una nueva Denuncia En la Justicia Sino Que además Puso Sobre el Trapete El accionado De la Prefectura Naval Que sabiendo De la Restricción Que pensaba Sobre los Remolcadores No hizo Nada Para impedir Que salieran Operar En el Puerto Bahiense Por un Fallo Del juez Federal En los Concienciosos Administrativos Enrique Lavier Pico Los Diez Remolcadores Que Maex Trajo Al País En los Últimos Meses De 2016 No Podían Salir De los Puertos Locales Antas Tanto Las Autoridades Del Grupo Navido Demuestren A las Petroleras Extranjeras Contratadas Por el Gobierno De las Islas Malvinas Además El Grupo Danés También Tendría Que acreditar Que la Embarcación Mike Rapier Tenía La Correspondiente Habitación Del Gobierno Argentino En Ocasión De Llevar A cabo Transporte De Combustible Hacia Las Islas Malvinas Desde La Isla Ascensión Asociado Con Que Contrata El Arsa Para Terminales Regasificadoras Localizadas En Puerto Vaya Blanca Y Escobar Transona La Empresa Local Que salió Segunda Se Presentó En La Justicia Para Denunciar Que Hubo Varias Irregularidades Registradas En La situación Que Había Necesitado A Max Y Medina Esto Lo Escribió Antonio Rossi Se Encuentra La Diferencia Acá No Respeta No Falla La Justicia Y Nadie Dice Absolutamente Nada Acá Ni Se Le Juega Un Pelo Valga Que Haga Esto Va En Otro País Vamos A Dar Cinco Medidas A Recordarlas Porque Siempre Hay Machacar Acá Cinco Medidas De Macri Que Beneficiaron A Su Círculo Íntimo Para Que Las Ten Haciendo Por Algo Lo Pusieron Como Uno De Los Tres Presidentes Más Corruptos Primero La Quita De Más Del 98% De 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 Macri Mantiene Con El Estado Argentino O El Correo Dos La Modificación Por Decreto De La Ley De Blanqueo De Capitales Del Año 2016 En El Texto De La Ley Los Diputados Se Establecieron En Forma Presa Que Se Impedía Que Los Familiar Más Cercanos O Los Funcionarios Ad Pudieran en blanquear sus bienes y capitales no declarados. 3. El amigo íntimo y miembro del círculo político más cercano a Macri, con asca a punto beneficiado con obras públicas del sector nuclear. Y de su retomamiento de amiento. 4. La utilización para viajes de funcionarios de aviones de la empresa aerocomercial Macay, vinculado al grupo Macri, sin que se conozcan contratos o concesiones de servicios oficiales. 5. La adjudicación de 3.000 millones de dólares por decreto para una obra pública que será ejecutada por el primo del presidente Macri. Por algo te pusieron, Mauricio, donde estás, ¿eh? No es magia esto, ¿eh? Bueno, vamos por un poco más serio. Porque acá estamos en el país donde la guerra meteorológica. Como decía Julio González. Esto lo que dio Patricio Leisegui. Fue el periodista Patricio Leisegui, autor del libro Penenado, quien en julio de 2016 dio la primicia de que toda la cuenca del río Paraná considerada la segunda más importante de Sudamérica detrás de la Amazonas, está altamente contaminada con el herbicida cliposato o AMPA, su degradación, y peligra la vida acuática. La utilización de plaguicidas aumentó el 900% en las últimas dos décadas por respecto a la producción de cultivos biotecnológicos y la aplicación de técnicas de siembra directa. Eleva la vara a un nivel todavía más dramático las aguas y el lecho del Paraguay y el Paraná, que presentan grandes concentraciones de insecticidas como el Drusolfan, de uso prohibido en el país desde 2013, la cipermetrina y el clorpiritus. La mayor concentración de insecticidas da principalmente a las sociedades de la localidad de Santa Marcina de Coronda, Carcarañá y San Lorenzo. También se detectó contravención en el río Bermejo y en el Pico Mayo. Los últimos monstruos fueron realizados con un gran esfuerzo por la prefectura nacional y un subsidio de la Universidad de La Plata, pero no ha habido una decisión política gubernamental de sostener este tipo de monitoreos. No. ¿Para qué? No, están por otra cosa. Y esto que nos tiene que preocupar a todos, ¿no? Bayer y Monsanto se reúnen con Trump y anuncian millonar inversión en Estados Unidos. La unión de las compañías espera gastar cerca de 16.000 millones de investigación y desarrollo en los próximos seis años y la mitad de esa inversión será en Estados Unidos. Esto es una inversión en innovación y personas que crearán miles de puestos de trabajo de la tecnología bien remunerados cuando la integración de Bayer y Monsanto se haya completado, afirma el comunicado. Agarrarse los pantalones acá. Un artículo de Antonio Melo Brayloski y observen con detenimiento y escúchenlo. Es un poquito largo, pero escúchenlo, por favor. El problema del agua en la Argentina. El hilo conducto de los problemas ecológicos es el tema del agua. El cambio climático es el resultado de que se hayan potenciado todos los errores cometidos por el ser humano y en especial los desmanejos vinculados con la utilización de los recursos hídricos. En Buenos Aires no se puede admitir que sigan utilizando el río de la Plata como tanque de agua e inodoro. A la vez, en el resto del país tenemos problemas por falta o por exceso, es decir, mala gestión del agua, partiendo de ideas como desarrollar cantes sobre las humedades del río Luján, lo que se convierte en un acto criminal en la provincia de Buenos Aires. En Córdoba, que es una zona semiárida, es absurdo que haya proyectos para encarnar canchas de gol que reciben un consumo de agua enorme. Tendrían que tener el agua absolutamente regulada y obsesivamente controlada. Córdoba debería estar en emergencias hídricas permanentes y no de vez en cuando. Ese criterio de emergencia debería condicionar todo lo que se hace, parecida a que las autoridades gestionaran el agua como si fuera una región húmeda. Córdoba. Siguiendo ese hilo conductor que es el agua, la mega minería indudablemente pone en riesgo el recurso hídrico y no me refiero a los derrames que produjo la barra Gold en San Juan. Apunta que mientras la empresa esté en lugar, algo puede solucionar los problemas que genera, pero cuando se vayan, van a dejar un pasivo ambiental extraordinario. diques de cola que son inmensos lagos de barras contaminados que serán peligrosos mientras haya vida en la tierra y que cuando haya un movimiento sísmico van a ir a parar a las cuencas hídricas de una provincia como San Juan, que a diferencia de Córdoba es un territorio árido. De modo que no hay ninguna previsión acerca de qué va a pasar con ese pasivo ambiental ni qué sucederá con el riesgo que contaminen las fuentes de agua potable en esa provincia, porque esa contaminación con metales pesados será eterna. Todo proyecto minero deja cianuro, que indo de menos porque se degrada con el tiempo, lo más grave es que dejan un conjunto de metales pesados que permanecerán para siempre. Por un lado están exigiendo sobre exigiendo los recursos hídricos de sitios en que son escasos, Codo de San Juan, por ejemplo, y por otro están gestionando de manera irresponsable los asentamientos humanos en las zonas húmedas de Buenos Aires. En nuestro país las zonas húmedas han descendido hacia el agua. Uno tiene la fantasía porque vemos los mapas solo de dos dimensiones, que las ciudades se extienden horizontalmente, pero en realidad se amplifican verticalmente hacia los cursos de agua. Las ciudades se fundan en el alto, en zonas seguras y cuando esas áreas se saturan la urbanización comienza a bajar y cuando las ciudades bajan los ríos suben. La gente se encuentra dentro del agua sin ninguna previsión responsable por parte de las autoridades. Por eso creo que el tema del agua y sus infinitas pacientas es el principal tema ambiental del país y ahora y en los años venideros. El cambio climático no aporta nada nuevo en la Argentina, simplemente profundiza las consecuencias de los errores anteriores que han sido innumerables. Con las ONG que están participando del gobierno nacional pasan lo mismo con las ONG tradicionales, al igual que con las organizaciones políticas que aparecen lejos y contrastando con el Estado. A medida que pasa el tiempo se van haciendo más grandes y poderosas y a la vez más influenciadas por los gobiernos o por los intereses empresarios internacionales. Con lo cual dejan vacante un espacio para que aparezcan mucho más contestatarios y así viene sucediendo desde la Revolución Francesa. La gestión de políticas ambientales del matrismo es igual a la del kirchnerismo. No han incorporado el ambiente a la agenda política por lo tanto lo consideran un tema menor. Se crea un nuevo ministerio a cargo de un hombre que no tiene la menor idea del ambiente, no tiene la menor idea de la temática de la ecología. ¿Creamos un ministerio y lo llamamos a una persona que no entiende nada del tema? Claramente es una respuesta política porque cuando se trata de manejar el capital de un país ponemos un tipo que entiende de economía y cuando hablamos de ambiente ponemos un tipo que no entiende nada del tema. Esto indica una prioridad. Ponemos gente idónea cuando se trata de manejar plata y ponemos a cualquiera para figurar cuando se trata del ambiente. Es un indicador de prioridades. En la historia argentina hubo algunas etapas positivas. Cada una tenía su aporte desde el modo en que los indígenas y los jesuitas manejaban la selva como lo de los pueblos andinos cultivaban en terrazas, Belgrano y su preocupación cuidado del suelo, Sarmiento con la forestación y Proventino-Meguino con la gestión de cuencas. En la época de Sarmiento incluso el saneamiento de Riachuelo erradicando las industrias contaminantes que eran los aladeros. El problema fue la falta de continuidad y una visión integradora. Cada uno hizo sus aportes valiosos y otros que no hicieron nada, claro. El que más explacó sin duda es Florentino-Meguino fue el primero en plantear una visión integral de las cuencas hídricas. En América Latina Alexander von Humboldt que no era americano pero recorrió gran parte del continente con una visión muy interesante integrando las ciencias naturales y sociales. Fue el primero que viajó acompañado de un dibujante, un artista con la idea no sólo de describir ecosistemas sino de mostrarlos. En la sociedad existe preocupación y en la clase política no. Es uno de los muchos abismos que hay entre los que son votados y los que votamos. La sociedad reacciona frente a problemas ambientales que se ven, un desmonte por ejemplo, pero todas las ciudades de la zona agropecuaria están tomando el agua que viene desde abajo de los campos fumigados. Nadie está haciendo un análisis de los plaguicidas en el agua de la red y esto debería estar volviéndonos más o menos locos pero el sector político mira hacia otro lado. Siempre ha habido un esfuerzo por esconder las consecuencias del accionar de las empresas químicas. Cuando el doctor Andrés Carrasco demostró empíricamente que el iliposato afectaba a los embriones el CONICET lo desautorizó incluido el Ministerio de Ciencia y Tecnología utilizando argumentos nada científicos. Necesitamos investigaciones en serio de los plaguicidas Lo de Monsanto no pasa por discutir un producto sino un paquete de productos porque el iliposato nunca se usa solo se utilizan otros de peor fama incluso muchos de ellos entran de contrabando entre ellos el endosulfán prohibido en Argentina que lo mezcla con iliposato la cuestión de fondo es que cuando el gobierno aprueba el uso de un plaguicida se le cree todo lo que dice la empresa que lo fabrica el uso del gliposato fue aprobado en 24 horas y después solo se atiende el riesgo de intoxicación aguda es decir cuántos ratones mueren con cuántas gotas del producto yo creo que hay que analizar efectos de la salud humana y el ecosistema a largo plazo y esto no lo están haciendo la carpeta que presenta una empresa es un punto de vista hay que ver los otros antes de aprobar el uso de un plaguicida no nadie me consultó porque saben que lo primero que voy a decir el negocio privado no debe anteponerse al interés público entonces ni me consultan hacía falta decirlo esto yo hace rato que ven insistiendo con el tema del agua en la época desde el 2013 cuando empezamos con el siglo XXI vengo andando con el tema del agua unos pequeños articulitos como para que vean cómo se va preparando el escenario en la Patagonia el primero es un resumen de un artículo que salió publicado en Radio Jornada lanzar un plan para incentivar el desarrollo de la Patagonia el mismo día que cierra una planta de cerámicas en Puerto Madryn y deja 140 personas en la calle es un contrasentido que solo un gobierno como le cambiemos puede explicar desde que se dio Macri casi 23.000 patagónicos se quedaron sin empleo solo en Chubut hubo 3.892 trabajadores en blanco que fueron despedidos durante los 14 meses que llegó de mandato Macri sacudió con un tarifazo de gas a los lugares que generan el gas que consumen todos los argentinos dejó casi a la buena de Dios al sector petrolero le sacó de un plumazo los reembolsos por puestos patagónicos para beneficiar a la provincia de Buenos Aires y le prometió obras largamente postergadas que por ahora siguen durmiendo en cajones o en procesos licitatorios y el pomposo anuncio del plan Patagonia quedó para otro momento luego de que el presidente tuviera acudir despavorido de Viedma acuciado por manifestaciones callejeras que terminaron con un líder de arte detenido y golpeado por la policía el impacto negativo de las políticas de cambios en la Patagonia están a la vista las cifras estadísticas no hacen más que corroborar lo que muchos perciben uno de cada tres empleos perdidos en la Argentina durante la gestión de Macri es del sur del país el dato más preocupante si además del número absoluto se toma en cuenta que la Patagonia aporta tan solo el 6.7 a cantidad de trabajos privados activos por lo tanto se puede considerar que las provincias patagónicas son las más castigadas proporcionalmente en las caídas de impuestos laborales del sector privado de toda la Argentina ¿casualidad? con solo brecos números se puede entender que el plan Patagonia de Macri debería comenzar por admitir la grave consecuencia que tuvo la asociación de desaciertos en estos 14 meses de gestión casi 23.000 patagónicos se quedaron en la calle ¿cómo piensa el gobierno nacional revertir semejante cifra? ¿qué plan mágico piensa implementar para regenerar el empleo recuperar las industrias y terminar con esa sensación de que la economía argentina cayó en un pozo por la impericia de los funcionarios de un gobierno que pedalean todo el tiempo en el aire y repiten como loro lo de la red se desinueve es cierto ¿no? tendría que haber empezado el plan Patagonia diciendo cómo va a recuperar los 23.000 puestos de trabajo porque ojo no es lo mismo el 23.000 puestos de trabajo en la Patagonia que en Buenos Aires las proporciones son mucho mayores mucho menos habitantes otra noticia que viene ya de la zona de Uquén la enseñanza de idioma mapuche podría llegar a las escuelas públicas de la provincia gracias a un proyecto de ley que se presentó el pasado martes en la legislatura para reforzar la cultura de los pueblos originarios se trata de una iniciativa que surgió en 2014 pero demandó un largo proceso de debate en el ámbito político y de los zonales mapuches de Neuquén que también aportaron la forma final del escrito y la actividad de sus 53 escuelas neuquinas que enseña el idioma y las costumbres mapuches como ceremonias y costumbres bajo la monedad intercultural bilingüe que depende del consejo provincial de educación y a poquito todos los días es una todos los días es una todos los días es una y se ha vuelto el sentido de nunca esto lo vio Carlos Alberto Díaz en un viaje por Bariloche dice él eso esperando trámites familiares José volvió de conseguir el cerramiento entre dos entradas de vehículos a una camioneta que estaciona tranquilamente sobre una entrada me llamó la atención la patente y vi que el chofer entró en el inmueble luego vi imágenes y letreros extraños algo raro salía caminar por la vereda y vio que el inmueble dispone de dos locales a la calle cerrados entrada por un solo auto galpón y una vivienda hostal económico donde salieron dos mochileros corazones pintados de rojo imágenes israelitas letras de signos no comprensibles no leí una sola palabra la vivienda está en la calle Gallardo 144 de Bariloche en su interior un auto con la patente chilena ZX1874 la camioneta más estacionada que bloqueaba la entrada tenía patente www.florida.com awm a48 sunshine state la camioneta Toyota tacuna blanca pura y limpita las leyes habladas por el mochiler de hecho fue seguramente en el hebreo una manera sutil de hacer inteligencia y yo voy a agregar porque estaba viendo unos videos de que la policía y sectores de la oficina de turismo están deteniendo pequeños ómnibus con patente de Chile que hacen turismo sin autorización por la zona y a dos que los han abierto y los han hecho sacar y bajar la gente porque no estaban abritados bajaron de cada uno 10 turistas israelíes y esto me lo mandaron también lo mandaron de allá alguien de Tierra del Fuego no quiero citar el nombre por las dudas este es un mensaje enviado por un poblador de Tierra del Fuego estos otros pasos del plan Andimia política de separación de la Patagonia al territorio argentino esto se viene gestando desde los 80 y cada gobierno aportó su hachazo al árbol patagónico caído que le haya tocado Macri dado uno de los más notorios no le quita culpa a ningún otro gobierno ni al mismo Mauricio la gente que vivimos en la Patagonia no nos beneficiamos en nada de la plata que se movió por acá desde Néstor que se robó los fondos de Santa Cruz durante la privatización de YPF en el gobierno menemista hasta los tarifazos de gas y flexibilización laboral del gobierno actual la almuerza es despoblar aún más la Patagonia y observen este dato que pasa a este hombre hoy vivo en tierra del fuego donde el gobierno ofrece indemnización a quien abandone la isla a favor de movilizar a las familias fuera del territorio patagónico esto ya es en paso final cuando yo vengo diciendo que la quieren vacía vamos a hablar un poco de pasar el mundo porque hay una agenda global que hay gente que tampoco la entiende la agenda global esta noticia para que vean la decadencia de aquellos países del primer mundo que para muchos son los ejemplos a seguir ocho países se han unido en un frente común para recaudar millones de dólares con los que cubrir el déficit provocado por el decreto del presidente norteamericano Donald Trump que prohíbe la financiación con dinero oficial de cualquier entidad tranquila que realice abortos y difunda la formación de esta práctica como Trump cortó ese chorro esta sesión de países compuesta por Suecia Dinamarca Bélgica Luxemburgo Finlandia Canadá y Cabo Verde mantendrá su primera reunión el próximo 2 de marzo en Bruselas con lo que tiene que buscar vías alternativas de financiación para las entidades extranjeras abortistas según anunció este jueves la viceprimera ministra sueca que tal ¿vió? estos países que se dicen todo el primer mundo son los ejemplos a seguir otra el enviado de las redes unidas para los derechos de los homosexuales declaró que un caso de desacuerdo entre los derechos LGBT y la libertad religiosa el derecho LGBT es un derecho superior también afirmó que la libertad de expresión y la libertad religiosa no son derechos absolutos y puede limitarse si es necesario este es un caso típico de la agenda liberal globalista con base en el llamado marxismo cultural impulsada en la ONU Donald Trump según se convirtió en el presidente de Estados Unidos ordenó eliminar de la página web oficial de la Casa Blanca las acciones de los derechos LGBT y sobre el cambio climático tan favorecidos por los globalistas sin embargo estos continúan su campaña de presión a favor del totalitarismo LGBT en la ONU su agenda tiene dos metas principales destruir los valores tradicionales y reemplazarlo con la depravación liberal así como asegurar el declive de los valores tradicionales de la familia y los roles de género para lograr el declive artificial de la población mundial y lo que puede ser llamado genocida y esto observe en el informe de la semana pasada sobre el desastre de la desmonetización de la India Jane Corbett desde el Corbett Report comenzó a conectar los puntos entre la desmonetización la presión para llegar a la sociedad sin dinero y los esquemas de identificación biométrica que eventualmente unirán las buenas actividades de todo el mundo de la sociedad sin dinero en efectivo y la rejilla de identificación biométrica a la rejilla biométrica sin dinero en efectivo y ya sabemos de la sociedad sin dinero ahora es el momento de recoger los datos de la rejilla de identificación biométrica y no seamos ingenuos como se ha demostrado antes este es un plan coordinado para instituir un sistema mundial de identificación biométrica para arrastrar a todos los humanos en el planeta y yo le voy a dar un listado de países no voy a decir lo que hizo cada país porque sería muy largo pero a estos países que voy a citar ahora ya algunos tienen pasaporte otros ya tienen sistema biométrico para las elecciones otros ya tienen documentos biométricos y fíjense que ya las balas empiezan a pasar cerca y son unos cuantos no son dos países locos países que ya tienen a un sistema biométrico puesto en su país para las elecciones para votar pasaportes Albania Alemania Arabia Saudita Australia Bermuda aclaro una cosa muchos de estos países se los hacen a los visitantes si usted va de turista ahí y se lo van a hacer en el aeropuerto Bermuda Brasil Bulgaria Canadá Chad Chile China Corea del Sur Estados Unidos Finlandia Francia Grecia Holanda India Israel Japón Kenia Kuwait Luxemburgo México Nigeria Nueva Zelanda Paraguay Perú Sierra Leona Suiza Ucrania Uruguay Yemen Zambia Zimbabue Son dos ya ¿eh? Un caso curioso es lo que pasó en el Reino Unido Se intentó implementar un registro de identidad nacional y un registro de tarjeta de identificación que requerirían el registro de uno de gran cantidad de información personal y biométrica en una base de datos central sin embargo el programa causó oleada de protesta y el gobierno eventualmente se dio ante el clamor público desechando el plan para el registro nacional y en su lugar solo implementando el esquema de identificación biométrica para extranjeros el Reino Unido emite pasaportes biométricos y encuestas recientes sugieren que los adultos británicos ahora están dispuestos a adoptar la identidad biométrica para el banco en línea con el sistema bancario se lo van a meter a todos bueno vamos a terminar antes quiero decir una cosa vamos a publicar en tres capítulos un video norteamericano muy bueno son tres capítulos uno por semana vamos a hacer que trata de las corporaciones está muy bien tratado muy bien tratado pero que son las corporaciones la política que llevan muy muy bien tratado lo van a ver como un especial de grano del sistema posiblemente el primero ya este viernes o sábado y después el otro viernes o sábado y el otro viernes o sábado tres semanas seguidas es muy les recomiendo dura 55 minutos cada uno recuerdo que lo vean porque es muy interesante para el que quiera saber realmente qué son las corporaciones bueno de la crisis del VINE a la 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 del VINE cae la producción y el consumo detrás de la producción y la industria se esconden los problemas cada año unos 20 establecimientos en promedio dejan de funcionar y advierten que muchas empresas tienen colgado el cartel de venta pero no encuentran compradores ponemos las propuestas en agua pero gobiernos de gente ciega y opusa algunos amigos me piden que hable acerca de los proyectos para sacar el país adelante me gustan las estadísticas los programas con propuestas o este último de la producción en la aduana son los que tienen menos vistas incluso si el título no es entrador tampoco lo ven habla muy mal de los argentinos porque si no nos interesa conocer cómo se puede sacar el país adelante o las soluciones que aportan los que piensan es como que ya estamos vencidos continuamente me preguntan por qué sigo si la gente no le importa nada y es cierto la respuesta parece tonta yo mantengo un hilo de esperanza por el momento me hago con dejar todo pero hay algo superior que todavía me conmueve creo que lo dije una vez mientras flamé la sol y blanca en todo el territorio seguiré y si algún día en algún lugar dejar de hacerlo si no aparecen compatriotas para recuperarlo esa será la señal para abandonar buenas noches que el mundo fue y será una porquería ya no sé en el 506 y en el 2000 también que siempre ha habido chorros maquiavelos y entafaos contentos y amargaos valores y dublé pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente ya no hay quien no niegue vivimos revolcaos en un merengue y en un mismo lodo todos humanos de alas hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído